Hoy vamos a hacer el juego de la pajita loca, para ello necesitamos un alfiler, un corcho de botella y unas tijeras y pajitas de colores, lo primero que tenemos que hacer es coger una pajita del color que más nos guste y con las tijeras recortamos aproximadamente un centímetro y ahora cogemos otra pajita y con la ayuda de un adulto le clavamos un alfiler justo en la mitad, para conseguirlo podemos ayudarnos de una regla y ahora lo ahuecamos para hacer el agujero un poquito más grande, una vez listo vamos a colocar todo para poder jugar al juego de la pajita loca, lo primero el corcho, a continuación colocamos el trozo de pajita que habíamos recortado antes justo en el corcho y clavamos el alfiler con mucho cuidado de no pincharnos, comprobamos que la pajita gira con facilidad y ahora vamos a jugar, Mayden ven para acá, no silla, no silla, bueno que hay que hacer, lo primero tenemos que coger dos pajitas, venga la azul para ti y la verde para ti, y ahora tenemos que frotar el extremo de cada una de las pajitas con un trozo de lana como puede ser este G6, o el tuyo, y por turnos tendremos que comprobar quien es capaz de girar la pajita más rápido, eso sí, sin tocarla. Es el turno de Mayden, a ver si es capaz de dar cinco vueltas en el menor tiempo posible. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Uy, casi la tocas, eh. Y ahora toca el turno de Natalia, será capaz de ganarme. Allá voy. Uy, 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 una, dos, tres, cuatro y cinco, venga, hombre. ¿Has hecho seis? Tramposa. La primera vez me la has contado. He ganado. Hoy vamos a hacer un divertido juego científico, el juego de los palitos. Para ello necesitamos un lapicero y una regla. Y unas paletas de helados. Tenemos que decirle a nuestro amigo que forme una escalera con once palitos como este, de forma que el primero de todos esté por delante del último. ¿Será capaz? Vamos a verlo. Mayden, ven. A ver, vamos a intentarlo. Eh, no van a hacer trampas, ese dedo. El último tiene que estar delante del primero. No es tan fácil como parecía, eh. Bueno, no os preocupéis. Hay una forma matemática perfecta para hacerlo. El primer paso es saber cuánto mide un palito. Mide exactamente quince centímetros. Y ahora con el lápiz tenemos que ir marcando diferentes fracciones. El primer palito será un medio. ¿Y cuánto es un medio de quince? Exacto, siete con cinco. Así que lo ponemos en la regla y marcamos justo en la mitad. Por lo tanto, este sería un medio. En las siguientes paletas tendremos que ir haciendo diferentes fracciones. Siempre sumando dos unidades al denominador. Por lo tanto, este sería de un cuarto, un sexto, un octavo y así hasta un veintidósavo. Como veis, ya tenemos todas nuestras marcas listas. Así que ahora llega la hora de la verdad. Vamos a hacer nuestra escalera. El primero será el que tenga la marca más pequeña. En este caso uno partido de 22. Y tenemos que colocarlo justo en el borde de la mesa. El siguiente lo tendremos que colocar justo en la marca del anterior. Es decir, donde esté la marca irá el borde del palito. Es muy importante que lo pongamos justo en la marca porque si no fallará. Y ahora llega el momento de la verdad. El último palito de todos. Aguantará o tirará toda la escalera. Como veis, el último palito de todos, el amarillo, está justo por delante del primero, el verde. Increíble, ¿verdad? Hoy vamos a aprender a hacer plastilina casera. Para ello necesitamos agua y aceite, sal y harina, un bol grande y una cucharita y colorantes alimentarios. El primer paso para hacer nuestra plastilina casera es echar un vaso entero de harina de trigo. Y verterlo en el bol. A continuación, echamos medio vasito de sal. Y lo añadimos a la mezcla. El siguiente paso es echar 4 cucharaditas de aceite. Y ya por último, solamente queda echar medio vasito de agua. Y lo vertemos. Y ahora ha llegado el mejor momento de todos, la hora divertida. Vamos a pringarnos. Tenemos que removerlo muy, muy bien para que quede todo perfectamente mezclado. Y ahora que ya tenemos una masa consistente que no se pega a los dedos, ya estaría lista nuestra plastilina casera. Pero así queda un poco sosa, ¿no? Vamos a colorearla. Para ello las hemos dividido en 3 bolitas. Así que ahora le hacemos un agujero en todo el medio. Y preparamos los colores. El primero lo vamos a hacer de color naranja. Así que para ello vamos a echarle una gotita de color rojo. Y 3 de amarillo. El segundo lo vamos a hacer de color morado. Así que dos gotitas azules. Y una roja. Y el último va a ser de color verde. Así que 3 gotitas de color amarillo. Y una gota de color azul. Y ahora que ya nos hemos pringado un montón, solamente queda remover. Y después de un buen rato amasando y echando más gotitas de un color o de otro, estos son los increíbles resultados. Como veis tiene la textura exactamente igual que la de la plastilina. Así que podemos separarla, cortarla, hacer moldes, hacer lo que queramos. Hola. Hoy vamos a aprender a dibujar una esfera en 3D. Para hacer nuestra esfera utilizaremos primero un lapicero duro o 2H para hacer el contorno. Si nos sale a mano alzada podéis ayudaros de una plantilla o un compás. Una vez hecho lo repasamos con un lápiz blando o 2B. Buscamos el medio con una regla y hacemos las marcas cada dos centímetros. Ahora trazamos rectas por cada marca. Y dibujamos una serie de curvas para que parezca que la esfera está sobre una tela. Hay que llevar el comienzo de cada línea hasta la de abajo y después subir. Hecho esto, vamos a empezar a dibujar las sombras. Con suavidad vamos haciendo rayas en la parte inferior de la esfera. Y con un trozo de papel de cocina lo vamos difuminando. Ya va cogiendo profundidad, ¿eh? Tenéis que hacer este paso una y otra vez hasta que consigamos ese efecto 3D. Y según lo hagáis tenéis que ir haciendo los bordes de la esfera cada vez más oscuros. Con ayuda de un borrador podéis hacer un brillito en la parte superior. A continuación hacemos las sombras de la misma manera alrededor de la esfera para que parezca que está hundida en la tela. Ya por último hacemos el brillo con el borrador y con fuerza marcamos las curvas. Damos un par de detalles más y listo. Ya tenemos nuestra increíble esfera 3D para sorprender a nuestros amigos. Hoy vamos a hacer el experimento de las lentejas mágicas. Para ello necesitamos un vasito, algodón, un poquito de agua y lentejas. El primer paso es desmenuzar los discos de algodón. Y una vez lo tengamos listo lo introducimos al fondo del vaso. A continuación echamos un poquito de agua. Y lo empapamos todo bien. Y ya por último solamente queda ir colocando las lentejitas. Las apretamos un poquito contra el algodón. Y ya estaría listo. Si al echar el agua habéis visto que os habéis pasado un poquito, lo único que tenéis que hacer es echar el restante en otro vaso. Así que ya solamente queda esperar durante dos o tres días a ver que ocurre. Y después de unos cuantos días, eso sí, echando un poquito de agua para que no se quede reseco, vamos a ver cómo han quedado nuestras lentejas. Ahí estás para comer. Hoy vamos a aprender a hacer una increíble espada láser para niños, o no tan niños. Para ello necesitamos unas tijeras y un cúter. Dos churros de piscina de color rojo del lado de los Sith y uno verde o azul del lado de los Jedi. Y lo último que necesitamos, prestar atención, es cinta aislante negra. Ah, va. Cinta aislante roja. Ahí va para allá. Y cinta americana. Como con la espada roja vamos a hacer la espada doble de Darth Maul, este señor tan feo que hay por aquí, vamos a dejarla aparte y vamos a coger primero la verde. Así que el primer paso es cortarla por la mitad. Como necesitamos utilizar un cúter, lo mejor es que pidamos ayuda a un adulto. Y una vez las tenemos listas, ahora toca decorar el mango. Así que para ello vamos a utilizar cinta americana gris. Tenemos que tapar la parte inferior de nuestra espada. Para que quede así de esta manera, a continuación rodeamos toda esta parte de cinta gris. Tiene que tener un tamaño pues más o menos de nuestra mano. Y así es como quedaría. A continuación le vamos a hacer un par de detallitos con la cinta negra. Hay que hacer tres anillos empezando por la parte de arriba. Dejamos un espacio un poquito inferior al tamaño de la línea negra y colocamos la otra cinta. Y colocamos la última tira. Y ya para finalizar con los detalles de la cinta negra, le vamos a colocar dos rectángulos en esta parte de aquí. Y justo al lado le colocamos el otro. Y por último le vamos a colocar el botón de encendido. Para ello hemos hecho un circulito con la cinta roja. Lo colocamos justo donde va el pulgar. Y ya lo tendríamos listo. Y así es como han quedado nuestras increíbles espadas de láser de Star Wars. Ya solamente queda divertirte y jugar con tus amigos. Porque lo bueno que tienen estas espadas de láser es que no duelen. Todo está lo bien. No! Qué pasa! all'cuando… o